La directiva de Alebrijes de Oaxaca presentó el proyecto de alianza con Somos, una escuela creada por Flavio Davino y Julio Davino, además de Braulio Luna. El equipo oaxaqueño obtuvo 18 becas para jóvenes talentosos oaxaqueños que serán visorados el próximo 26 y 27 de mayo en punto de las 3 de la tarde en el Estadio Benito Juárez. Los niños que serán seleccionados deberán ser de la categoría 98 de la 2003. Cabe destacar que los seleccionados no abandonarán sus estudios académicos, sino los fusionarán con el fútbol. Por otra parte, se inició que para el siguiente torneo entren planes el oaxaqueño Abel Fuentes, además que buscarán un delantero, un contención, dos laterales izquierdos y un portero. Dentro de la lista de transferibles se encuentra el colombiano, Diego Calderón. Por otro lado, Javier mencionó que buscarán el guajeño Ricardo Osorio en el draft. Por último, el tema del estadio de fútbol se encuentra un 65% y se espera que en tres meses esté culminado, así lo dijo en conferencia. ¿Qué importe tiene acerca de la Máster de Estadio? Fui hoy, David, está… ¿qué te diría? Yo le calcularía un 65-70%. ¿Y en plazos? En plazos, los que nos dan son tres meses más. Agosto, septiembre. ¿Entonces la liga sí la empieza? La liga sí se empezaría acá. Los plazos que nos dieron hoy son tres meses más. Ya nada más falta media tribuna de una de las bandas laterales y ahora sí que empezar con los acabados. Falcos, pastos, baños, tiendas, vestidores, pero ya los acabados, ya está la obra negra prácticamente. ¿Por qué se sembrará en estos días por las condiciones de negocio que debe tener de poda, no? Porque va a ser natural. Sí, el pasto, pedimos nosotros que fuera natural, agradecemos ayer. ¿Alguna fecha para la semana? Yo creo que no te da más de tres semanas en que venga el pasto, es buena época para sembrar, para hacer sembrado, como tú dices. Con imágenes de Oswaldo Micangos, para MBM Deportes, Jair Toledo.